Miradas es un material diseñado para segundo de la ESO con una triple dimensión. Por una parte curricular, es decir, que permite abordar los aprendizajes de cada una de las materias recogidos en la LOMLOE. Por otra parte interdisciplinar, es decir, que permite trabajar una mirada globalizadora, integrada de los aprendizajes de cada una de esas materias. Y en tercer lugar, un abordaje ecosocial, es decir, colocándonos las gafas de la justicia, de la sostenibilidad y de la democracia. Esta unidad está diseñada para el primer trimestre, tiene aproximadamente un mes de duración y tiene dos grandes objetivos ecosociales. Por una parte, conocer las principales características de distintas miradas con enfoque ecosocial, podría ser una mirada ecologista, una mirada decolonial, una mirada feminista, pero a la vez tener una capacidad incrementada de un análisis interseccional. ¿A qué nos referimos con un análisis interseccional? A comprender que vivimos en sociedades atravesadas por las desigualdades, pero que esas desigualdades se realimentan entre sí. Es decir, que si eres mujer, tienes más probabilidad de caer en la pobreza y si además de ser mujer, eres una mujer gitana, pues todavía más. Las desigualdades se interactúan, interactúan y hacen que la situación de vulnerabilidad vaya aumentando conforme más desigualdades vayas teniendo dentro de tu cuerpo. La unidad se estructura partiendo de un detonante, que de alguna manera presenta el reto y la temática general. Después trabaja en cada una de las materias, cada cual en su caja horaria, y el profesorado no necesita coordinarse porque es el propio material quien coordina la actividad entre cada una de las materias y se cierra con un proyecto final que recoge los aprendizajes trabajados en cada una de las materias y les da cuerpo para cerrar lo que es la unidad. En nuestro detonante básicamente lo que presentamos es, por un lado, a los personajes, personajes que nos van a acompañar en cada una de las materias, que van a ser uno de los hilos que nos permiten enlazar pues esta mirada interdisciplinar, pero a la vez presentan esta mirada interseccional y presentan pues qué pasa cuando nos ponemos las gafas de género o cuando nos ponemos las gafas de la colonialidad o cuando nos ponemos las gafas pues de la racialización de las personas. En educación en valores típicos y éticos, la mirada es la de la orientación sexual y el saber básico es la persona y la personalidad y cómo se construyen esos conceptos y cómo nos construimos como personas y cómo construimos nuestra personalidad. En educación física lo que vemos es una mirada sobre la racialización a la vez que trabajamos la comba, entendiendo que además la comba es una herramienta pues potente a la hora del ejercicio físico y que además rompe pues muchas veces esos límites que tenemos pues no solamente entre distintas características físicas sino también entre distintos géneros y demás. En inglés la mirada es la de diversidad de capacidades, trabajamos pues con uno de los personajes que estea y con otra que lo que es es sorda y bueno y vemos qué es lo que sucede, cómo entrenamos ese tipo de miradas. Y nuestra forma de abordar el inglés es un enfoque integral en el que el aprendizaje de la lengua no es por un lado gramatical y por otro de vocabulario por ejemplo, sino que todo es conjunto y todo se integra a la vez en el conocimiento de la lengua. En matemáticas abordamos las fracciones mediante un método muy basado en el aprendizaje cooperativo y todo ello preñado de la mirada sobre las desigualdades económicas que atraviesan nuestras sociedades. En el proyecto final lo que planteamos es un aprendizaje y servicio, es decir, todo lo que hemos ido aprendiendo de cada una de las miradas lo integramos y lo integramos para observar nuestro propio centro educativo y transformarlo en un proyecto concreto de transformación del entorno. Si quieres saber más sobre las distintas materias y sobre las distintas competencias específicas que abordamos en este material puedes entrar en nuestra página web y consultar esa información. Esperemos que te sea útil interesante este material.